Bueno, el tema que hoy nos trajo aquí es muy vigente, y como palabras introductorias podríamos decir lo siguiente, si habría que definir estos 35 años del neoliberalismo en México, sin lugar a dudas nos dedicaríamos a señalar que uno de los elementos que hacen hacer a México neoliberal es precisamente la precarización laboral, un proceso que por desgracia no comenzó hace poco, ni tampoco con la reforma laboral del 2012, sino es un proceso desgraciadamente ya de larga duración. Si ustedes recuerdan, la última vez en que el salario mínimo estaba por encima de la inflación era la década de los 70, posteriormente comenzaron los procesos neoliberales de administración de la precarización laboral, cuando se privatizaron los fondos de pensiones, y así sucesivamente todas estas actimañas que se han emprendido. Entonces, para comenzar este foro de reflexión, vamos a ceder la palabra a Margarita Darlén Rojas Olvera, ella es la presidenta de la Junta Local de Concilación y de la Junta Local de Concilación y de la Junta Local de Concilación y de la Junta de Concilación. Muy buenas noches ya prácticamente a todas y todos. Primero que nada quisiera agradecer a Ángel Guerra y la organización de este evento en conjunto la jornada con Casa Lambe, el abrir estos espacios, sobre todo en estos momentos en los que precisamente creo que por eso hay mucho público interesado el día de hoy aquí, en donde todo mundo sabe que en el Senado fue presentada una iniciativa de reforma por parte de dos senadores extracto purista, en donde esta iniciativa pretende reglamentar lo que fue aprobado en febrero de 2017, que fue una reforma constitucional y me voy a concentrar rápidamente porque también quisiéramos dar parte a las demás personas que están el día de hoy compartiendo este presidium y que seguramente tendrán muchas aportaciones, en donde esa propuesta o esa más bien reforma constitucional tuvo dos ejes principales. Uno es el tema de mejorar el tema de la impartición de justicia, en donde prácticamente se plantea la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje y ahora se establece que el tema de la impartición de justicia estará en el fondo de parte del Poder Judicial y se tendrán que crear tribunales laborales. Y el otro tema principal tiene que ver con el tema de abatir los contratos de protección y dar pie realmente al ejercicio del voto libre y secreto de los trabajadores para elegir primeramente el tema de su representación sindical y dos, el tema de su contratación colectiva. Esa fue la reglamentación en grandes rasgos que quedó establecida en la Constitución, sin embargo, en esta reforma que se planteó, prácticamente pudiéramos empezar con una crítica constructiva que es el tema de jamás se abrió el diálogo a los actores que pudieron estar interviniendo para redactar precisamente esa reforma laboral, esa reforma que tendría que estarse planteando precisamente para dar cabida a esta reforma constitucional y en la cual no voy a entrar en muchos detalles porque si no aquí prácticamente requeriremos varios días para estar analizando esta iniciativa, pero en ella prácticamente entra a reglamentar varias cuestiones, dentro de las cuales que además seguramente muchos de ustedes ya seguramente escucharon, donde prácticamente se desregula, como había quedado en su momento, la reforma del 2012, el tema del oxor sin que aún y cuando se tienen esos candados sabemos que en la realidad sucede otro tipo de situaciones, se plantea una serie de situaciones también con relación al tema para contabilizar las pensiones, ahora se deja de lado el tema del salario mínimo y se plantea en UMAS cuando finalmente también con el tema de desligar el tema del salario mínimo, sobre todo a otras leyes que se hablaban de o hacían referencia al tema del salario mínimo y que era la justificación que en su momento se ponía para no poder incrementar el tema del salario, era que bueno, pues eso se vería afectado en otras ramas del derecho donde se aplicaba el tema como multas o sanciones, o se utilizaba el término de salario mínimo. Bueno, pues ahora sucede que también lo metemos en la ley federal del trabajo, cuando ahí sí tiene que estar estrictamente ligado al tema del salario mínimo, donde se tiene que contabilizar el tema de las pensiones ligado estrictamente al salario mínimo porque ahora, como todos sabemos, las sumas están por debajo del salario mínimo. Y así me podría seguir dando varios ejemplos, pero yo creo que aquí lo relevante y me voy a centrar al tema que tiene que ver con la cuestión jurisdiccional, en donde prácticamente como lo decía, jamás hubo un diálogo, jamás hubo, y lo digo a título personal también, jamás hubo por parte en este caso de la Secretaría del Trabajo una solicitud hacia la Junta en donde se nos solicitara información real para tomar un diagnóstico y donde se pudieran hacer planteamientos precisamente para hacer un planteamiento en términos de justicia, en donde se pudiera estar construyendo un modelo de justicia real en donde lo que se busca, que así lo dice la exposición de motivos de la reforma constitucional, es plantear un procedimiento ágil y expedito en donde realmente se atienda lo que establece la Constitución. Cosa que no sucede, no sucede porque hay varias cuestiones que se dejan de lado. Primero que nada, en esta reforma o en esta iniciativa se plantea la creación precisamente de un organismo descentralizado en el ámbito federal que tiene dos funciones. Una es el tema de la conciliación para la competencia federal, todos los asuntos o todos los trabajadores que quieran demandar previamente tienen que transitar por una solicitud a este órgano de conciliación para tratar de que vía este medio alternativo de solución de conflictos se pueda arreglar. Y el otro tema de la competencia de este organismo descentralizado es el tema del registro de los contratos colectivos de trabajo y además también el tema de la emisión de las tomas de nota de negociación. Una particularidad principal que se le da a este organismo descentralizado es el tema de que se plantea que además ahora esta integración, que además fue parte de la justificación que se hizo por parte del SID en su momento de que no debiera ya de existir el tripartismo porque ya no funcionaba, nuevamente lo vemos repetido en este organismo descentralizado. Entonces vemos la primera falla que en un lado justificamos la extinción de las juntas de que ya no debe de existir y no debe de existir esta conformación tripartita y lo volvemos a plantear en la conformación de este organismo descentralizado. Y bueno, también dentro de las funciones que se establece de la conciliación y eso también le toca a los organismos de los ámbitos locales, es el tema de que cuando se transite por esta conciliación en el caso de los trabajadores, solamente se plantea como una obligación para los trabajadores, la información que se vierta en estos organismos descentralizados se trasladará al organismo jurisdiccional. Cosa que nuevamente volvemos a poner en una balanza desigual al trabajador frente al patrón. ¿Por qué? Porque esto no sucede para el caso del trabajador y la información que en este caso de el empleado no transitará al organismo jurisdiccional y bueno, la justificación que se pone es porque la carga de la prueba está en el patrón. Cosa que tampoco estamos de acuerdo porque entonces también vamos a dejar bastante tiempo para que el patrón pueda preparar las pruebas correspondientes que presentará en el procedimiento jurisdiccional. Por eso les decía, vamos a necesitar mucho más tiempo para estar discutiendo este tema. Y la otra es el tema del procedimiento como tal. El procedimiento que se está planteando en esta iniciativa, nos vamos a dejar a un procedimiento ordinario y ahora se plantean procedimientos especiales, en donde el principal y que además es la gran carga de trabajo que se tiene sobre todo en las juntas locales de conciliación y arbitraje, tiene que ver con el tema donde se alega un despido injustificado. Prácticamente el 90% de los asuntos que se atienden en materia individual detienen donde se le señala un despido injustificado. Y en esta situación se plantea ahora un procedimiento especial. En ese procedimiento especial ahora se señala que cuando se alega el tema del despido injustificado, primeramente se presume que hay un despido injustificado. Después se plantea que se resolverá de inicio ya sea la indemnización constitucional o bien la reinstalación del trabajador de primer momento y todas las demás prestaciones accesorias se dejaban a un tema de incidentes y aquí traigo a la luz el tema de por qué no es tan conveniente plantear este procedimiento, si es que realmente estamos buscando un procedimiento expedito, porque ya tenemos el claro ejemplo que en su momento se realizó con la reforma al tema del divorcio incausado. El divorcio incausado actualmente se atiende de esa manera, en donde se resuelve la disolución del vínculo matrimonial de inicio, efectivamente de una manera frota y expedita, pero todas las demás prestaciones que se señalan en la demanda finalmente pasan a resolverse día incidental. Y día incidental estoy planteando que se resuelven de manera independiente, no se resuelven en un solo incidente y eso conlleva a que el procedimiento prácticamente se puede alargar de dos hasta cuatro años. Entonces, si lo comparamos con el tema de la justificación que se está dando en estos momentos, por este momento la reforma constitucional de por qué debieran de ser. Para hacer las juntas y no estamos en un tema de solamente defender la charla, y lo digo muy claramente, creo que todos tenemos una responsabilidad en términos de plantear un procedimiento ágil que realmente se vea beneficiado tanto el trabajador como el empleador. Aquí estamos planteando una necesidad, en este caso se requiere en la impartición de justicia porque es real, no podemos estar prácticamente resolviendo los asuntos y eso lo manejo en cualquier forma, porque eso es una realidad que sucede en la junta y seguramente en las juntas de los estados a veces pudiera estarse incrementando el tiempo, pero el periodo de resolución que actualmente tenemos es de tres a cuatro años. Estamos hablando solamente hasta la emisión del laudo. Sin contar todavía el tema de que una vez emitido el laudo, con todos los obstáculos que se enfrentan, en este caso los trabajadores cuando es benéfico el laudo, para poder ejecutar. Ese es otro de los temas que ni siquiera se tocan en esta iniciativa. No se dan las herramientas suficientes para ser efectivo precisamente el lado que es donde finalmente tenemos otro pollo de botella. Entonces, retomando esta situación, vemos una serie de contradicciones en donde, por un lado, estamos planteando una reforma constitucional en donde se plantea un avance en términos de poder tener un procedimiento ágil y espíritu y analizándolo contra varios ejemplos que ya tenemos en Partición de Justicia, en donde a nivel internacional la tendencia ha sido el establecimiento de procedimientos orales y donde efectivamente en este momento prácticamente ya transitó por todas las materias, ya transitó por la materia penal, ya transitó por la materia familiar, ya transitó por la materia civil y además mercantil, y viendo esos ejemplos que tenemos en materia de Partición de Justicia, en juicios orales, vemos también que ha habido una falta, primero, de tiempo. ¿Por qué razón? Porque aún y cuando en estas diversas modificaciones a las leyes para poder transitar a los juicios orales, aún y cuando, ahí tenemos una primera gran diferencia. En estas sí se establecieron vacateo legis, en el caso de la materia penal se hablaron de 8 años, en el caso de la materia mercantil, inicialmente se hablaron creo que de 7 años, después se dio un incremento de 3 años más, una ampliación del plazo constitucional para la implementación en términos de montos. En el caso de la justicia para adolescentes se habla de 11 años, de hecho hubo una reforma constitucional para ampliar el plazo porque precisamente en el tema de la capacitación y del nuevo modelo no les dio el tiempo suficiente y bueno, en el caso de la materia civil sucedió lo mismo. En el caso de la materia laboral ni siquiera hemos hablado de esa vacateo legis porque desde que se emitió la reforma constitucional solamente dio un año para adecuar las legislaciones correspondientes, es decir, la ley federal de trabajo y en el caso de los estados las legislaciones correspondientes para dar cabida a estos nuevos órganos, tanto el descentralizado como el órgano de los tribunales laborales y donde finalmente no se habla de una vacateo legis. Actualmente esta iniciativa no plantea eso, esta iniciativa plantea prácticamente que en noviembre de este año ya debe de estar trabajando el organismo descentralizado, ya se debió prácticamente de haber designado el titular de este organismo descentralizado y lo mismo sucederá para los órganos locales en materia estatal y bueno, también plantea que para ese momento se debería ya tener el personal contratado que se le abocará para precisamente atender el tema, primeramente la conciliación y por su parte también en el caso de los tribunales que ellos deberían de estar iniciando el año 20. Estos tiempos no nos van a dar por qué razón, primeramente que nada, las personas que estén abocadas para atender precisamente estos asuntos, la capacitación ni siquiera será suficiente. Estamos hablando que prácticamente tendrían más o menos un mes para capacitarlos. Yo quisiera saber quién de nosotros en un mes vamos a tener la capacidad suficiente para poder atender y sobre todo porque la apuesta principal que se está dando en esta iniciativa es que todos los asuntos o una buena parte de los asuntos que transiten por ese organismo descentralizado se van a conciliar. Si no tenemos el personal capacitado, lógicamente este objetivo ni siquiera se va a cumplir y solamente le estaremos agregando un tiempo mayor al procedimiento jurisdiccional. Y luego la conformación propiamente que se dé en los organismos, en este caso los tribunales laborales y además ahí hay otra discusión también de fondo porque prácticamente en las reuniones que hubo precisamente para la implementación de esta reforma se planteaba a los presidentes de los tribunales locales el tema de que como los estados se iban a ser responsables del tema presupuestal que sería para dar viabilidad a esta reforma, finalmente les daban la opción o bien lo pueden crear nuevos juzgados o bien pudieran estar dando una doble competencia, en este caso pudiéramos estar pensando los juzgados civiles, pudieran tener también en la competencia para poder atender los asuntos que tienen que ver con el carácter laboral. Entonces, normalmente nos encontramos con un tema de que, digo, y la tendencia que tiene también el establecimiento de este procedimiento es muy civilista, si todos nos revisamos el procedimiento tal cual se está planteando es prácticamente acercarnos a un procedimiento civil, cuando este procedimiento en materia laboral tiene que tener su especialización y sobre todo considerando que hay una, precisamente lo que se busca es la equidad entre las partes, hay una desigualdad entre el empleador y el trabajador, precisamente por eso se han planteado los principios desde la ley federal del trabajo. Entonces, vemos una serie de contradicciones con relación a la reforma constitucional que están planteadas en esta iniciativa y que finalmente el posicionamiento que se ha abierto desde la Junta es que debe de haber un diálogo constructivo, invitando a todos los actores prácticamente para que se pueda construir realmente el modelo de justicia laboral que requiere el país. No podemos estar construyendo sobre las rodillas en donde se plantea una iniciativa que más allá de ver un beneficio en favor de los trabajadores, prácticamente estaremos planteando que estamos nuevamente repitiendo los errores que se tuvieron en otro momento y además alargando un procedimiento que no va a cumplir el objetivo que busca esta reforma. Entonces, creo que de entrada se tendría que estar abriendo ese diálogo, esa discusión para efectivamente lograr construir ese modelo de justicia y ya ni siquiera toqué el tema también de la parte colectiva, pero simplemente lo dejo así. No se está garantizando dentro de la reforma también el tema de cómo se va a realizar el depósito de los contratos. Al contrario, en el articulado que se plantea precisamente del tema del depósito de contratos, se plantea una serie de requisitos y pongo un ejemplo nada más, el que tiene que ver con que al momento de depositarse tendrá que tener acreditado que los trabajadores están dados de alta en el seguro social. Ese es uno de los principales problemas que se tiene con el tema de los contratos colectivos de trabajo. La gran mayoría de los trabajadores no están dados de alta en el seguro social, por lo tanto, ni siquiera se va a poder cumplir ese requisito que se establece en la iniciativa. Entonces, parecía ser que en lugar de atacar el tema de los contratos de protección, más bien lo que estamos buscando es seguir manteniendo esa práctica y ahora, mayor controlado, porque solamente tenemos un órgano federal que finalmente la designación de este órgano es a propuesta del Presidente de la República con la ratificación del Senado. Y por lo pronto me quedaría con esos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arquistraje. Gracias. Ahora vamos a ceder la palabra al Diputado Federal, Rafael Hernández. Él es diputado del PRD del Distrito 2, del Distrito 11. Él forma parte de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte de la Comisión de Gobernación y es integrante de la Secretaría de Derechos de la Niñez. Pues, le tenemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos y gracias a los organizadores por la invitación. que seguramente obedece a actos legislativos que hemos impulsado con otros diputados en la Cámara. Por cierto, saludo a la presencia del diputado Ariel Juárez y Jesús Serrano, que han sido, entre otros diputados, férreos, defensores de los derechos de los trabajadores, sin importar la definición partidista. Es muy importante. Bueno, comentarles que, un recuento muy rápido, todos los que estamos aquí, los panelistas conocen los detalles de la propuesta que presentaron los senadores del PRI en diciembre del año pasado y conocen desde luego también la propuesta que realizaron especialistas del Observatorio Laboral, entre otros más, y para la materia del PRD del Senado también, decir de inicio que comparto la segunda propuesta y todos sus términos y las críticas y observaciones que hay sobre las del Senado. Pero voy a referir a que en qué estatus, en qué situación se encuentra la discusión en el Congreso, lo que me parece relevante para poder responder a una de las preguntas que nos hacemos todos interesados en el tema de la reforma constitucional en materia de justicia laboral y, desde luego, la reforma a las actividades secundarias. Después de que fue presentada esta propuesta por el Ejecutivo Federal, como preferente, escogió Peña Nieto como Cámara de Regen del Senado. Por eso escuchamos que las propuestas están radicadas, las que estamos comentando, en el Senado de la República. Será la Cámara de Diputados la que, como Cámara revisora en su caso, revise las reformas por lo menos a siete ordenamientos federales y tal vez un ordenamiento nuevo y que da vida a este organismo federal, el Organismo Nacional de Registro de Centros Contratos y otras cuestiones que tienen que ver con los derechos colectivos de los trabajadores. Al ser el Senado escogido como Cámara de Regen, eso no está radicada la discusión en términos iniciales. En la Cámara de Diputados nos preocupamos más todavía que desde que se publicó la propuesta inicial en diciembre del año pasado, cuando se conocieron los detalles de las propuestas de los dos senadores del PRI, ambos dirigentes de centrales obreras conocidas de antaño, todos conocidos por ustedes, por los términos en que se estaba presentando, porque no atendía la reforma constitucional. No solamente no atendían los derechos de avanzada, ya se mencionaban aquí algunos por la Presidenta y se van a llenar otros detalladamente seguramente por los demás panelistas, sino que también significan un retroceso en el reconocimiento de derechos y graves riesgos en reconocimientos a figuras laborales o legalizar figuras que han sido repudiadas, incluso no solamente por los trabajadores, incluso por algunos organismos internacionales y por otros más empresariales como la regulación de contradicciones, la autorización, lo conocemos como muy. Esas preocupaciones llevaron desde luego a plantearnos qué caminos podíamos seguir para ayudar a que no se aprobara tal cual. Hay legisladores de todos los partidos, decía, marcadamente en la izquierda con una inclusión con organismos democráticos y sindicalistas, comenzamos a triangular algunas opciones y una de esas opciones que vimos es, como no estamos en el Senado, podemos impulsar algo desde la Cámara de Diputados y esa idea inicial se materializó hace apenas algunos días en la Cámara de Diputados cuando el Pleno por unanimidad aprobó un punto de acuerdo en el que, en el fondo, entonces un marino así, fue por unanimidad este punto de acuerdo, tiene dos puntos resolutivos. Uno, en el fondo lo que hace es desconocer los planteamientos que están haciéndose en el Senado de la República por los dos senadores del CRIP, de esto que ha sido tan criticado desde hace ya meses, llama a este punto de acuerdo a que se haga efectivo el derecho de participación de todos los sectores involucrados en la reforma. Estamos hablando de trabajadores, de sindicatos, de la parte patronal, de especialistas en materia laboral, de académicos, también interesados en el tema de organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y desde luego también en materia laboral como la UIC. En términos generales, el primer punto de acuerdo aprobado por el Consejo de la Cámara de Diputados señala la necesidad de que sea un espacio de discusión, asumiendo que hay una omisión de origen. Para que una ley sea discutida en toda su amplitud, primero tiene que escuchar a las partes interesadas. Incluso no solamente es una voluntad política, sino hay obligaciones en materia de transparencia, en materia de parlamento abierto, que obligan a que el Congreso, en reformas de este calado, de este tipo, habrá la discusión y establezcan los mecanismos. Se hacen a veces como simulación, como se hizo en el Senado, se oye pero no se escucha y no se integran a las iniciativas. Entonces el llamado en este punto de acuerdo es a que se integren y se hagan un ambiente plural y he tenido todas las voces, decía. La segunda parte de este punto de acuerdo obliga a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a que dé a conocer un calendario y un mecanismo de discusión y aportación en la que se reciban todas las aportaciones que den lugar a una propuesta con el mayor de los acuerdos posibles. Hay un mandato que dice ¿qué tiempo tenemos? Pues tenemos un tiempo en este punto de acuerdo que dice inmediatamente, es el término que se utiliza. Aunque desde luego, como dicen, como se ha señalado, el vacato es legis, es el tiempo en el que se publicara, entrara en vigor con una reforma de este tipo o reforma de este tipo, pues está en discusión todavía porque el avance que se tiene hasta este momento pues es irregular. Saben ustedes saliendo en este punto de acuerdo que la aplicación de la reforma constitucional, que obliga a que un plazo de un año que se aproveche en próximos días, ya estuvieran aprobadas todas las leyes, la implementación de las mismas lleva un tiempo adicional que no está considerado la reforma constitucional. Incluso hemos detectado que hay opiniones diferentes, algunos especialistas señalan cinco años para su aplicación, otros menos, otros dicen que no es necesario poner tiempo, ya hay discusiones hasta por la temporalidad de esto mismo. Lo que discutimos en la Cámara es que precisamente tanto el tiempo como los términos en los que se aterrican las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional tienen que ser producto de esta discusión, que si urge un que tanto que hay que discutirlo a conciencia, urge tanto pero también tenemos que tener claro que es parte de todo un sistema diferente en materia de procuración de justicia en el país y que tan solo como referencia el penal aún después de los ocho años de cumplidos quien está en discusión si se ha aterrizado adecuadamente o no. Entonces lo que concluimos en la Cámara es que es necesario primero darle voz a los especialistas y a los interesados, a los que representan los sectores que tienen que ver con el tema de justicia laboral y segundo los tiempos, los términos precisamente tienen que ser derivados de esta. Entonces no hay línea política o línea que se dé desde el legislativo, sino más bien se detendría a un asunto de obligación de transparencia y una especie de parlamento abierto para lo mismo. Punteo muy rápido dos o tres circunstancias que me parecen que son importantes y que influyen en que se haya acordado de consenso. No es precisamente la voluntad política, si la reforma hubiera salido desde hace décadas, sino también los tiempos. Estaba en discusión el apartado que tiene que ver con las relaciones laborales en el TLC y al gobierno federal le preocupan mucho las señales que den allá, sobre todo cuando hay un señalamiento de inequidad de parte de Canadá y Estados Unidos porque la clase trabajadora mexicana está muy castigada con los salarios y eso para la visión de ellos significa un desequilibrio en las relaciones laborales. Otro elemento que voy a hacer es el periodo electoral, el afectar una vez más a una reforma regresiva de las trabajadoras, principalmente para cálculo de algunos partidos políticos, sobre todo en el gobierno, significa una presión que no quieren asumir. Y lo tercero, y eso lo digo porque estuvimos hablando con todos los actores, pues probablemente es el desacuerdo por esto primero de los delegadores del Partido Revolucionario Institucional. En la Cámara de Diputados nos decían que no compartían los términos en la que estaba la propuesta de los senadores de su partido del Senado y que habría que revisarla. Tal vez eso ayudó. Ustedes vieron también hay una declaración de Campas y que eran recientemente nombrados el secretario de trabajo y dijo, no, estoy de acuerdo, hay que revisar la cuestión de derechos humanos. Es decir, en la clase gobernante, en el Partido Gobernante no hay un acuerdo de derecho. ¿Por qué razones? No sé. Probablemente por cálculo electoral, probablemente por razones de la Cámara de Diputados, pero el asunto es que hay factores que señalan que hay una oportunidad de reencauzar la discusión. Por lo pronto en la Cámara decidimos, y en efectos prácticos este punto de acuerdo que he enseñado, significa eso, poner un dique. El Senado puede aprobar, pero no hay consenso. Y para que las leyes secundarias sean aprobadas, tienen que ser aprobadas por las cámaras. Entonces, parece que hay una oportunidad de que se rediscuta. Yo señalaba en otro foro de que organizaciones campesinas, académicos, defensores de derechos humanos, organizaciones organizadas o no, por este acuerdo en la Cámara, se les abre una puerta, una prendiga si quieren, pero yo creo que es una puerta. Tenemos la oportunidad de solicitar formalmente a que sean invitados, a que seamos invitados a esa discusión amplia, para que la omisión de inicio de esta propuesta de leyes secundarias sea resarcida bajo el mecanismo de la exigencia de un derecho de participación, un derecho de ser escuchados, y estamos en tiempo con ello. Aprovechemos las posibilidades, más allá de las motivaciones me parece, yo llamaría a que recuperemos este derecho de participar y que recuperemos el espíritu de la reforma constitucional publicada en febrero del año pasado, para que de verdad sean considerados los avances que se han sido y se han sido y se han sido esta vez. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Un agradecimiento especial al diputado Rafael Hernández por esta sintética e ilustrativa exposición. Gracias. Ahora vamos a hacer la palabra a Quetziquel Flores. Ella es profesora de la UAM Azcapotzal. Adelante. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Antes de nada quiero agradecer a Ana Jornada, a Casalán, a Ángel Guerra que han posibilitado de espacios de discusión. Y también agradecerle a Darlene, que siempre coincidimos en buscar espacios donde pudiéramos trabajar en estos tiempos sobre las problemáticas del mundo del trabajo. Agradecer infinitamente a Arturo Alcalde, que siempre ha hecho un caso para la UAM, para abrirnos foros, para abrirnos espacios, porque la UAM tiene un sello característico de un área crítica que muchas veces eso nos ha cerrado espacios. Y por supuesto agradecer a Juan de Dios, compartir la mesa y al diputado Rafael Hernández. Pero sobre todo agradecer la presencia de todos ustedes. Un foro no se hace sin la participación. Esto, porque ustedes estén aquí, demuestra que la sociedad civil requiere entrar en esta problemática, entrar en esta discusión, porque la democracia solo se hace construyendo y se hace construyendo a través del diálogo. Cuando uno ve estas reformas, que es una serie concatenada de este fenómeno que podemos ver a nivel global, porque esto que estamos viviendo lo están viviendo en España, quizá con menor intensidad, pero ya ha habido grandes avances. Se está viviendo en Francia, se está viviendo en Brasil, se está viviendo en Argentina. En el mismo seno de la OIT, la embestida patronal para tratar de replegar el ejercicio de los derechos colectivos, que representa la norma básica de posibilidad de generar mejores condiciones de vida. Esto no es gratuito. Esto viene de todo un esquema de desregularización normativa por parte del Estado al gran capital. Acudimos entonces a un modelo en el que se ha deslindado el Estado de su mayor responsabilidad. Y su mayor responsabilidad es un enfoque social. Un Estado que no tiene una perspectiva social no es un Estado. Es una agencia de intereses del capital, pero cuando se saca la parte social, deja de ser Estado en términos del contrato social que habíamos suscrito a través de la voluntad del voto. En estas circunstancias nos encontramos y esta reforma laboral es parte de toda una estructura de reformas que se ha venido dando en términos de donde se garantiza el capital. Mire, la exigencia, cuando el SIDE presenta el estudio sobre la justicia laboral, obedecía en aquel momento a exigencias del acuerdo transpacífico. Un acuerdo que se frena con la llegada de Donald Trump, pero sin embargo impulsa este tránsito de las juntas de reconciliación a tribunales de lo laboral. Para muchos no fue agradable la llegada de este modelo y para otros tantos que creemos que era necesario la vigencia de un Estado de Derecho, ante la imposibilidad del fenómeno tripartita de pobreza en esta garantía, vimos con buenos ojos esta parte de la reforma. Sin embargo, como no existía todavía la norma de desarrollo, tuvimos cierto temor de cómo iba a ser implicada. Jamás pensamos, y vamos que en la academia tendemos a ser malinterpretados, nunca pensamos que una reforma de carácter procesal iba a entrar al fondo, a la esencia del derecho del trabajo, que es el principio de la tutela del Estado. En estos términos, esta reforma, en la parte de justicia, va a establecer mecanismos que tocan la parte de la tutela de los derechos. Y la tutela concebida como esa idea de que el Estado tendría que garantizar. No voy a entrar en la parte histórica y decir si lo ha garantizado o no, pero es una responsabilidad del Estado. Se redujo este concepto de justicia laboral estrictamente al ámbito jurisdiccional, dejando a un margen todo el concepto de justicia laboral que implicaría un fenómeno de mucho mayor amplitud. También encontramos en esta reforma, que insisto, es el resultado de un proceso largo de, ya comentaba, de 30 a 35 años, en donde vimos reformada la norma laboral a través de criterios jurisprudenciales, que parte la estabilidad con la reforma del 2012. Yo recuerdo que en un foro como este, con la reforma del 2012, había presentes videos de los sindicales y les dije, el romper con la estabilidad generando modalidades de contratación va a implicar a mediano plazo la imposibilidad de esta indicación. Y me dijeron, no, es una reforma moderada que solo toca el ámbito individual y los sindicatos sintieron que habían quedado al margen que habían ganado. Pero no, todo este fenómeno va a impactar directamente en la actividad colectiva. Y en un primer momento, la reforma, como ya comentaba Darlene, cuando se da la reforma constitucional, muchos pensamos que se había ganado. Nunca pensamos que era de tal irresponsabilidad y cinismo, de tanta hambre de poder y de tanta irresponsabilidad porque dejar a un trabajador, a la base trabajadora, sin derechos, va a implicar que volvamos a luchar por ellos. Y que aquella construcción del derecho del trabajo con la parte 13 del Tratado de Versalles, se desdibuja y de nueva cuenta nos obligarán a salir y a hacer defensa. Y miren, a veces uno dice, así han surgido los derechos. Ningún buen legislador ha dicho pobres desarrafados, hay que darles algo. Los derechos se han ganado en la calle, en la lucha cotidiana. Históricamente, así han sido, son producto de la historia, de los consensos, de la lucha de la población. Y el derecho del trabajo nos exime de esto. Sin embargo, si nosotros no hacemos un frente ciudadano, como ya lo ha hecho el observatorio, si no hacemos un frente desde la academia, desde los órganos de impartición que ahorita están funcionando, estamos dejando que pocas personas decidan qué es lo que queremos. Rompiendo equilibrios democráticos, rompiendo principios constitucionales de tutela y no nada más negándonos en el presente el trabajo. El trabajo nos importa en el presente, pero también es el futuro. El trabajo representa para cada uno de nosotros nuestro proyecto de vida, nuestra forma de subsistir. Entonces no es un tema menor. Habrá gente a que no importe, porque dice que no es laboralista, pero nos implica a todos como ciudadanos este proceso. Esta reforma llega a ser muy ácida porque no implica la posibilidad de operar los derechos colectivos. Si bien es cierto, los derechos colectivos en un México en donde tenemos contratos de protección patronal a 10 y siniestra, donde la sindicación representativa es un porcentaje mínimo, en donde los contratos colectivos se viven a veces tan lejanos de la realidad cotidiana de los trabajadores, imposibilita esta reforma por lo menos tener una norma de protección. establece, contraria a compromisos que se tiene a nivel internacional, como es ante la OIT y como es también ante la Corte Interamericana, de privilegiar la posibilidad de la negociación colectiva. No se entiende un sindicato sin la posibilidad de negociar, sin materializar esta negociación a través de mejores condiciones que siempre van a estar en puja y en pugna entre el patrón y los trabajadores. La creación del organismo autónomo que terminó siendo no autónomo y que no fue un organismo sino una consecuencia más de esos compromisos tripartitas que se dieron a las cúpulas, tanto de trabajadores representados por la CTM y la CROM y de los patrones en este control que se va a tener sobre el registro de sindicatos y los registros de contratos colectivos. Vemos con preocupación esta indolencia por parte de la autoridad. Una autoridad que está más apresurada para que la próxima administración quede con las manos atadas y comprometida que en realidad poder hacerle frente a sus obligaciones básicas. Esta reforma, insisto, no nada más se queda en la parte procesal. Esta reforma podríamos dar, ya comentaba Darlene, algunos puntos sobre las famosas UMAS, que van a ir precarizando permanentemente ya la precaria condición que tienen los trabajadores en la base salarial respecto a la inflación que se ha dado. También señala mecanismos que van a imposibilitar una defensa por parte de los trabajadores. En materia sustantiva había elementos que trataban de equilibrar la balanza, la desigualdad material que tiene un trabajador frente al patrón y que la ley trataba en ese ámbito de recuperar y ponderar en términos de posibilidad de acreditación de la acción. Entonces acudimos a una reforma que a pesar de que sacaron el tema de la subcontratación vemos que la parte cotidiana opera. Opera sin sanciones, sin inspección de trabajo, eficiente y eficaz y eficaz y que por lo tanto estas condiciones que se han dado han posibilitado precisamente a que la clase trabajadora cada vez esté menos protegida. Y todavía lo más vergonzoso que me parece de este planteamiento son los famosos spots que están lanzando, en donde con una inmoralidad completa señalan que los trabajadores van a ser beneficiados porque se les van a dar permisos a los trabajadores que tengan hijos enfermos de cáncer. Diez días. Los que hemos vivido una enfermedad de cáncer en casa sabemos que diez días con un enfermo en esta condición nos echamos en un mes. Si tuvieran tantos deseos de avanzar en esta protección ratificaría el convenio 158 de la OIT sobre responsabilidades familiares. Me parece entonces que acudimos ante un discurso plagado de vicios, ante una irresponsabilidad histórica por parte de la autoridad, porque sabemos que tanto el senador Isaías como Cerezo como Cerezo solo son los conductores de un proyecto que fue cocinado desde las cúpulas setemistas de la CRO, pero sobre todo patronales. Insisto, yo creo que hay que convocar a la sociedad civil, hay que convocar en todos los espacios a discusión y tratar de construir mecanismos democráticos de discusión, estar informados y exigir la participación. Insisto, cada vez encontramos más un Estado lejano de las necesidades de nosotros, cada vez nos tratan como menores de edad, diciéndonos qué es lo que necesitamos y no lo que nosotros requerimos. Gracias. Un agradecimiento especial a la profesora Ed Flores y gracias a mi su nombre, como se coincido bien también. Esta reforma forma parte de un proceso histórico de un fondo de educación. No se puede circunscribir el actual proceso laboral meramente a un entramado de distintas operaciones legales. Es una embestida del capital en contra de los trabajadores y sobre todo en contra de una constitución que como muy bien lo expresaban ya hace un rato los ponentes, queriendo no la cosa, por lo menos en 1934 a 1982, reconocía para empezar dos cosas así, la existencia y la superioridad del capital sobre el trabajo y partiendo de esta premisa reconocía la posibilidad y su responsabilidad de amainar esas contradicciones que desgraciadamente desde el ascenso de la tecnocracia en 1982, pues día a día ha venido acabando con todos los derechos laborales. Y bueno pues, ahora vamos a darle la palabra a Juan Luis Hernández Monge. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, también tiene una maestría en Derecho Laboral por el Instituto de Postgrado de Derecho y es doctorante en Derecho también laboral por el mismo Instituto de Postgrado de Derecho. Él es miembro fundador del Frente Nacional de Abogados Democráticos, muchos lo reconocemos por ser abogado defensor de más de los 800 universitarios presos políticos, es un veterano de 1968 y además miembro fundador del movimiento de abogados insumisos zapatistas, colaborador de Contralina y colaborador de la jornada. Porque vivos se los llevaron, vivos lo que queremos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a Casalán, a la jornada. Cien años es el tiempo que duró el influjo de la llamada Revolución Mexicana, la que siete nos dijeron había sido la primera revolución social del siglo XX que había producido la constitución política más avanzada del mundo, muy pronto convertida en el paradigma jurídico como nuevo modelo constitucional que incorporó en su texto britigenio los derechos sociales contenidos en los artículos 3, 27 y 123. El 5 de febrero de 1917 fue un día luminoso. México aportó al mundo el derecho social, una nueva rama jurídica caracterizado por ser un derecho tutelar y protector de los trabajadores con carácter imperativo bajo los principios de progresividad y suplencia y la deficiencia de la queja. Se trató de una conquista histórica, no fue una nación graciosa del Estado, es el fruto de dos millones de vidas ofrendadas en la Revolución. Si en 2012 la intención de fondo de la contrarreforma laboral fue el reforzamiento de los poderes del empleador, de manera expresa, así lo señalaron, porque decían la ley anterior defendía tanto al trabajador, era tan formalmente protectora que terminaba desprotegiendo de facto al trabajador. Con esa concepción se pretendió justificar la idea de que protegiendo ilegalmente a la empresa y eliminando los derechos adquiridos de los trabajadores se les protege. Es claro que frente a la disyuntiva de sacrificar al trabajador o a los patrones, el Estado decidió sin chistar el sacrificio de la clase obrera, legalizando prácticas ilegales como la tercerización, abaratando y facilitando el despido injustificado, al limitar a un año los salarios caídos, eliminando el concepto de derechos adquiridos y desapareciendo el derecho a la estabilidad en el empleo con la aparición de nuevos tipos de contratos de trabajo, diríamos a los legisladores, incluyendo a los que están aquí presentes, no me ayudes, compadre. Sin embargo, el apetito de los traidores no tiene límite. Después del golpe brutal que representó la contrarreforma del 2012 y percatándose de que no hubo respuesta de los trabajadores y por el contrario, recibieron el mereplácito de las centrales charras e inclusive de los neocharros, es decir, del sindicalismo corporativizado, encontrado en el momento propicio para aceptar otro golpe brutal, pero ahora no en una ley reglamentaria, sino en el corazón mismo, es decir, a nivel constitucional. Culminando la obra de los traidores a la patria, decidieron destruir el carácter social tutelar y protector que caracterizó al derecho social, ahora no fue el turno al artículo 123 constitucional y al derecho del trabajo. Al cumplirse 100 años de la vigencia de la Constitución mexicana, seguramente para celebrarla como solamente ellos lo pueden hacer, el día 24 de febrero de 2017, el día de la bandera, publicaron en el Diario Oficial de la Federación lo impensable. El Congreso de la Unión reformó el artículo 123 constitucional, quizá el más emblemático. Habían decretado la extinción de las juntas de conciliación arbitraje, colocando el último clavo en el ataúd del derecho social. Con la complacencia de intelectuales orgánicos que aplaudieron a Rabiaz, que avalaron expresamente regresar las condiciones de trabajo del porfiriato, han regresado 100 años las ruedas de la historia, a caso ignoran que en 1910 fueron las condiciones miserables de vida de los peores de las haciendas, de los trabajadores del campo y de la ciudad, las causas profundas de una revolución. No se ha dado cuenta que están creando las condiciones para un nuevo estallamiento social de alcance y proporciones impredecibles. Sin duda, el objeto principal de esta contrarreforma del artículo 123 estriba en la desaparición de las juntas de conciliación arbitraje, federales y locales. Y con ellas, el carácter tripartita, es decir, compuesta por trabajadores, patrones y gobierno, es el carácter tripartita de los organismos de impartición de justicia laboral para ser sustituidas por jueces de lo laboral. El pretexto para cometer un atentado de dimensiones históricas es simplemente que las juntas están corrompidas y que los jueces son impolutos. Ambas afirmaciones pueden ser parcialmente ciertas, sin embargo, aún siéndolo totalmente, no alcanzarían para justificar la sustitución de órganos colegiados a jueces unitarios. ¿Resulta de una ingenuidad colosal o una ignorancia supina pretender que el Poder Judicial en México o que los jueces son honestos e imparciales? Parecería que los apoyadores de la tradición de la clase obrera no se han percatado que el 99% de los juicios laborales son resueltos por el Poder Judicial Federal vía juicio de amparo directo. Tampoco se han percatado de que las ejecutorias, especialmente las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han venido destruyendo uno a uno todos los principios procesales del derecho al trabajo. Existe, a pesar de todo, consenso en la idea de que la huelga, el sindicato y el contrato colectivo de trabajo constituyen el núcleo rector que posibilita la lucha por la reivindicación de la clase trabajadora. Aún en los cada vez más estrechos márgenes del derecho burgués, se considera que se trata de instrumentos legales que tienen por objeto la justicia social, a través de ellos conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los intereses del capital y del trabajo. Sin embargo, y no obstante tratarse del derecho público y de interés social, son derechos sociales escamoteados permanentemente. Estas reformas estructurales forman parte de un proceso iniciado en Europa llamado descuelgue laboral, efectivamente en España y en Francia en particular, que significa un deterioro constante de la negociación colectiva, de pérdida de derechos fundamentales, de precarización de las condiciones de trabajo, incluso de destrucción de principios e instituciones en los que se encontraba fundado el derecho del trabajo, tales como la progresividad, la tutela de derechos, la estabilidad en el empleo, el carácter irrenunciable de los derechos laborales, la fatiga procesal, el régimen solidario de la seguridad social, entre otros. En esta etapa de descuelgue, observamos el desmantelamiento de las conquistas históricas del movimiento obrero. Existe una alianza perversa de los poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con los dueños del dinero. En perfecta sincronía, el Ejecutivo presenta una iniciativa de reforma regresiva, el Legislativo simplemente la aprueba sin chistar y el Judicial la avala jurisdiccionalmente y va más allá. Incluso creando jurisprudencia contraria al texto y el espíritu de la ley, colocando los intereses de la patronal por encima de los derechos de los trabajadores, aún los ya adquiridos, este es el contexto adverso en el que hoy ocurren las negociaciones de los contratos correctivos de trabajo en México. La tónica en las revisiones contractuales ya no es para conseguir nuevas o mejores condiciones y prestaciones. Hoy muchos sindicatos luchan para evitar la mutilación de esos contratos. Por ello resulta imperativa la organización consciente de no trabajar en México. No puede perderse de vista el papel del Poder Judicial Federal, particularmente de la Tremenda Corte. Es público y notorio que la inmensa mayoría de los juicios laborales son resueltos por la vía de amparo directo, por los tribunales colegiales del circuito, excepcionalmente por la Suprema Corte en revisión de amparo. Vemos con gran preocupación, cada vez con mayor frecuencia, cómo el Poder Judicial Federal ha venido legislando vía jurisprudencia aún en contra de la propia Constitución y de la Ley Federal del Trabajo. A manera de ejemplo, en el caso del artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo, que establece literalmente, el contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes en la empresa o establecimiento. No obstante la claridad y contundencia de este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha creado jurisprudencia en sentido inverso, es decir, conforme a la nueva interpretación que la Corte hace, esta interpretación jurisdiccional, considera que sí se pueden pactar condiciones inferiores a las preexistentes en los contratos colectivos, eso sí, siempre y cuando las nuevas condiciones no sean inferiores a los mínimos de ley que más trabajan. La nueva regresión legislativa en cierta, una nueva contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo implica contradictoriamente que al tiempo que se desaparecen las juntas de conciliación de arbitraje locales y generales, crean una nueva burocracia judicial y otra administrativa. La primera ofrece agilizar la solución de los conflictos laborales en primera instancia, no queda claro si habrá segunda instancia para apelación, en caso afirmativo tendría que crear una nueva burocracia para atender estos asuntos en apelación. Además, es de señalar que actualmente el registro sindical y la expedición de la toma de nota son atribuciones compartidas por las juntas en materia local y la Secretaría de Trabajo en materia federal. Ahora crearán un organismo descentralizado, de conciliación, registro de contratos colectivos de trabajo y para la expedición de la toma de nota a nivel federal. Para echarlo a andar, requieren crear otra nueva burocracia. No obstante el carácter regresivo y propatronal de la contrarreforma laboral, los bueños de dinero no están en fuentes, quieren más, lo quieren todo. Consideran reversibles todas las conquistas históricas de la clase obrera para incrementar los índices de ganancia en base de una mayor explotación de trabajo salariado, sin regulaciones legales. No se dan cuenta que en la medida que agravan las condiciones de trabajo, deterioran los niveles de bienestar humano y están creando las condiciones para un nuevo estallamiento social de dimensiones y consecuencias incalculables al tiempo. Un agradecimiento especial a Juan de Dios Hernández Monca por su extraordinaria exposición y vamos a cerrar con un amigo de nosotros, muy querido por el foro de Casalán, Artur Alcández. Él me pidió que no presentaran sus líneas curriculares, pero yo creo que vale la pena. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, también es licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey y estudió el programa de Economía Bancaria en Roma Italia, y es autor de diversos textos y obviamente por todos conocidos, gran articulista los sábados en el periódico de la jornada. Les tenemos la palabra. Bueno, ya es casi costumbre que empiece yo aclarando el currículum, porque en internet está mezclado el currículum del maestro Cantú del proceso, con el mío, porque los dos somos parte del consejo directivo de Oxfam, que es una ONG dedicada a la lucha contra la pobreza, pero enredaron ahí las cosas y me metieron en lo bancario y en lo de etcétera. Pero bueno, muchas gracias, doctor. Me parece que es una excelente oportunidad para reflexionar el día de hoy, sobre todo porque hay una presencia muy única nuestra, esta tarde en este salón, tenemos dirigentes sindicales, tenemos abogados, tenemos intelectuales, tenemos invitados internacionales, están responsables de áreas sindicales que nos van a entender muy bien, la presidente colegiado de la Federación del sector bancario, Miguel Osorio, a su vez dirigente de las obras, están nuestro dirigente nacional, y eso es importante, de la Crom, que era ser un abogado joven, es el nuevo, no hace mucho, pero entró dirigente de la Crom, y me acordé mucho porque tengo que tener un minuto para hablarles de este libro maravilloso que acaba de salir, donde cuentan toda la historia de la Crom, que es mucho más rica de lo que yo me había imaginado, tenemos diputados de los partidos de izquierda, tenemos representantes de la FDC, o por ahí anda Gladys, Gladys de Cisneros, está por allá, creo que es Ben Davis, el secretario de Relaciones Internacionales de Justicia y Borges, que ha sido un hombre clave para todas las relaciones internacionales, en fin, el que existe, el que está presente, pues, Eduardo Díaz, compañeros del FAT, y a los de las autoridades, muchos otros, y creo que estamos en un momento muy importante. Yo quisiera empezar con una reflexión, ¿por qué estamos como estamos?, ¿por qué tenemos esos salarios tan bajos?, ¿por qué tenemos unos salarios más bajos de Latinoamérica?, ¿por qué es tan difícil tener un sindicato? ¿por qué no puede haber, como en otros países, sindicatos, o rama de industria, cadena productiva, donde están los textileros, los trabajadores de hierro, los trabajadores de servicio a un lado, y por otro lado, los patrones negociando el valor de la oferta de trabajo? Y una de las razones es que tenemos un sistema, un modelo, que quizá lo podemos idealizar, pero en la práctica es, digamos, muy difícil. Tenemos un apartado A, un apartado B, la fracción de servicio es un apartado B, tenemos los trabajadores de servicio de Estados Unidos, tenemos los trabajadores universitarios, todo el mundo tiene una serie de limitaciones, que nos resumen en un conjunto de obstáculos, tenemos un impedimento para transitar hacia la negociación colectiva, el noventa y tantos por ciento, yo decía antes noventa y dos, pero la Presidenta de la Junta, en una conferencia que dio en el Colegio de México, nos cambió un poco las estadísticas y nos dijo que eran aparentemente más, por la manera que se comportan los sindicatos bancos, muchos contratos de protección patronal, de tal manera que no hay negociación colectiva, y tenemos, ahí yo dije lo de nuestro amigo, un árbitro no confiable, que son las juntas, podemos idealizar las juntas, pero el tema de las juntas no es la acusación por corrupción, ni siquiera es la acusación por lentitud, la crítica a las juntas es que en materia colectiva, el que manda es el Estado, el problema es que en todos los casos, el gobernador en un Estado dice, quién es el que se registra el sindicato, qué huelga se declara existente, y quién se defiende a título, y aquí la Secretaría del Trabajo decide cuándo una huelga existe o no, ahorita saliendo de aquí, me voy a la Secretaría, tenemos ahorita el resultado de la huelga de Chapimbo, la estallamos hace unos días, y de acuerdo con la junta, la huelga no existe, o sea, no todavía dicen que no, no quieren reconocer ni siquiera que hay una huelga, sino que ponen abajo que seguimos en prácticas, porque de acuerdo con la estadística establecida por la Secretaría del Trabajo, no hay huelgas en México, por ejemplo, el árbitro, ese árbitro que idealizamos el Estado, en realidad es totalmente parcial, entonces era fundamental, como lo ha dicho el sindicalismo en todo el mundo, que las juntas desaparecieran, porque no eran confiables, era el límite, el Estado, el patrón trabajador, pero mandaban y manda el Estado, entonces por esa razón se plantearon esos tres objetivos, tener jueces lo más imparciales posibles, yo sé que no es ideal el Poder Judicial, pero en una república, mira, el sistema de división de poderes, en un sistema constitucional, pues hay quien juzga y hay quien crea las leyes y hay quien las aplica, y el Poder Judicial es el que le corresponde, digamos, juzgar. Planteamos, se planteó primero el que desaparecieran las juntas, segundo, el que hubiera una negociación colectiva auténtica, para eso era fundamental que los trabajadores fueran consultados a través del voto secreto, que no se pudiera firmar un contrato colectivo sin preguntarte el favor, ¿quién es con ese sindicato? ¿o no quieres? ¿o quieres con otro? Esa pregunta a través de un voto personal, libre y secreto. Esa era una lucha de muchos años. Aquí hay muchos casos de compañeros que lo veo aquí en Petroleros, no hay una dirigente del sindicato de confianza, ¿cuántos sufrieron, cuántos heridos? La compañera, ¿cuánto duraste despedida? En fin, volvió a ver caras de muchas, muchas que se han dado, y nos damos cuenta que finalmente se necesitaba cambiar las reglas del juego. Y cambiar las reglas del juego incluía esos tres casos. Estado de derecho, rescate de la negociación colectiva, voto secreto. Se igualó la reforma constitucional, yo lo comparto y podemos discutirlo si estamos o no de acuerdo con la reforma constitucional de hace un año, y yo personalmente creo que fue muy positiva, fue fruto de la presión de los sindicatos democráticos aquí en México, de la presión internacional, de la presión de la OIT, muchos la tuvimos en muchas giras internacionales presionando para que hubiera este rescate del voto secreto. No hay tiempo, pero si empezamos a contarle el caso ITAP, o sea, las golpizas que tuvieron que sufrir compañeros para que pudiéramos rescatar el principio del voto secreto y no tuviéramos los recuentos como los teníamos en el año. Se reforma la constitución, y luego ahora, el 7 de diciembre, se viene una iniciativa de reforma, ya no la constitución, sino ahora la reglamentaria. Y efectivamente, representan dos senadores, uno de la 7M, y otro no de la CROAM, hay que decir de la CROAM, que se va de la CROAM, uno que fue Carlos Uribe y José Luis Fuerza de la CROAM. Y no lo dicen ellos, por eso es que se le llama el foro... digamos, Peña, me ha dormido, porque en realidad el periodo en el que fue cobijado esto fue con la participación del gobierno de la provincia ya de Hacienda fue lo último que nos dejó el joven Mita ahí como herencia como nos dejó el 3.4% a México fue el incremento el incremento del servidor público lo decidió frente a un casi 7% de inflación esa es una agencia pero bueno, yo sé que aún a pesar de eso ustedes votarán por él el punto es que se presenta esa nueva ley uno con un sentido totalmente contradictorio de la reforma constitucional al organismo al organismo que se ve a crear en el instituto para registro de sindicatos y contratos colectivos lo regresan a hacer tripartito lo cual quiere decir que regresan al vicio del tripartito el tripartito es un plan idéntico o sea, si saben que bien que deciden otro bueno, deciden uno chiquitito no tres, uno regresan a la querecita uno y obviamente pues peligrosísimo porque queda en manos de patrones y trabajadores hoy en la mañana veamos a la comisión de derechos varios casos dramáticos en la junta local en la época del licenciado Capulina donde los líderes de la CTM y el sector empresarial votaban en contra de él y de imponer sus prácticas dos se ponen requisitos imposibles de cumplir para poder acceder al ciclo de un sindicato para poder acceder al cambio de titularidad contractual lo que llaman ahora la vara alta imposible a los trabajadores les piden por ejemplo que den el nombre del seguro social de todos todos los que están en la fábrica bueno, ¿cómo no van a saber eso? que firmen ¿quién va a firmar? ustedes saben que el movimiento sindical tiene algo de clandestino si no lo hacemos por el bajo el agua nunca lo podríamos hacer conseguimos algunos que firman ahí pero con la condición de que no se sepa y además que exhiban las firmas me llega siempre a la gente Benito Martínez del FAD cuando nos contaba cómo en Aguascalientes cuando nos enseñaban las firmas esa misma tarde corrían a todos los trabajadores con base de las firmas que habían exhibido ante la autoridad ¿por qué? porque desde el archivo el archivista o el representante patronal se entelaban y los corrieron y ahora nos piden que demos toda la información a ese organismo donde estaban cuatro del sector patronal cuatro de las centrales sindicales y cuatro de la comunidad el voto secreto se niega y nos dicen no el voto secreto porque los patrones no quieren no quisieron entonces la ley no lo contendió ese es el panorama donde nos encontramos además de que nos meten en cualquier basura y ahí nos metieron lo de la opción sino del despido libre lo de la reducción de las indemnizaciones etcétera ese es el momento en que nos encontramos se supone que debería estar aprobado para la semana que entra al final cuando se cumple el año el 24 de febrero de 2018 ha habido toda una presión una movilización se creó un observatorio ciudadano con la mayor parte de las organizaciones democráticas en sus distintas expresiones la UNT la UNT la UNT los sindicatos universitarios los sindicatos bancales aquí muchos de ustedes están aquí las fuerzas democráticas que se integraron en ese observatorio empezamos a presionar hubo una presión internacional muy importante y por eso tan destacada la presencia del NDEVS que mucho nos ha ayudado con varios referencias porque esas digamos son relaciones internacionales que se han creado porque compartimos el interés común de que el valor de la fuerza de trabajo tanto en Estados Unidos y en Canadá como entre nosotros y en todo el mundo será justo y empezamos a presionar y por eso es tan importante la presencia de nuestros diputados dos diputados jóvenes que están aquí efectivamente que han sido claves Ariel y el maestro Hernández Rodolfo ¿cómo es el nombre? Rafael 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 los dos diputados el diputado nos contaba su experiencia valiosísima de cómo ellos y él personalmente se movió para ir logrando el consenso del punto de acuerdo que permitiera diferir la discusión en la Cámara de Diputados y eso hay que reconocerlo y por esa razón estamos ahorita en un momento de muchas presiones mañana hay una mobilización la Cámara se ha resultado todos los días tenemos ahorita es más de una solicitud que dejen los trabajos mañana tenemos una mobilización la razón se va mañana en la Cámara de Senadores a las 10 y media de la mañana entiendo que es en la Cámara de Senadores luego pasado mañana también ¿cómo? preparé en contra de la reforma que quieren imponer pasado mañana a las 12 del día de la Cámara de Senadores nos invitan los senadores de Morena a haber un diálogo con quien quiera asistir ahí con el licenciado Luis Fernández tenemos bueno muchas otras situaciones hay un evento el día que es el día 28 de febrero en la Cámara de Diputados otro diálogo a las 11 de la mañana en fin en el auditorio de tal manera que ahorita estamos en ese periodo de movilización en la mañana tuvimos una reunión con la Secretaria de Trabajo la Presidenta de la Junta la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Distrito Federal que van a las tres digamos dirigentes mujeres o sea que muy interesante están en la línea de hacer un dique de defensa de los derechos fundamentales frente a este intento de bloquearnos de ponernos una reforma de ley contraria a los intereses ese es el momento en que nos encontramos creo que necesitamos abrir ese espacio consolidar este espacio que ya se ha la obediencia aquí Rafael Hernández diputado y tratar de generar cuál es la propuesta nuestra la propuesta nuestra tendrá que ser efectivamente por consolidar el respeto al Estado de Derecho no ideal pero mucho en estos terrenos es mucho mejor a saber que el gobernador del Estado manda que haya un juez un juez independiente lo más independiente posible queremos que efectivamente haya voto secreto para que se consulte a la gente antes de que se quiera encontrar por último y queremos que desaparezcan todos estos obstáculos en contra de los cuales hemos luchado en la UIT como es el radio de acción como es la tipología sindical la clasificación de los sindicatos en toda esta rama toda esta maraña que nos separa a muchos cuando el tema de la organización de acuerdo con el convenio 87 es libre estamos peleando por que se ratifique el convenio 98 que fue el presidente y lo tienen en el Senado y que se entran de tal manera que hay una agenda de lucha real que están dando los sindicatos ni siquiera no lo podemos de locurar y teorizar cosas muy altas pero lo están dando ustedes lo están dando todos los días los sindicatos y creo que estamos en la línea de ir rescatando nuestros derechos porque tenemos derecho a ganar más tenemos derecho a tener contatos auténticos tenemos derecho a que finalmente vivamos mejor y esa es de buena manera nuestra función muchas gracias 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 gracias